de la ciudad de César Desposorio que nos cuente la situación real de cómo se vive aquí en esta provincia liberteña en Virú ahora que la incidencia de los casos de la pandemia se ha incrementado y ahora está en una condición de alto riesgo la provincia de Virú ¿Cómo estás César? Bienvenido a Paz Noticias, muy buenas tardes Buenas tardes, gracias por la oportunidad ciertamente aquí en Virú se ha recibido el día de ayer, hasta cierto punto se esperaba se esperaba tal vez una medida, dado pues que ya habíamos escuchado en a través de oportunidades al director ejecutivo de la red de salud el doctor Dios Miguel Espinosa, pronunciarse, incidir mucho en las recomendaciones porque ya ellos manejaban la estadística de que los casos iban en aumento especialmente en el distrito de Chao pero esto no ha tenido eco en las autoridades municipales que no han tomado con la debida responsabilidad considero yo y el principio de autoridad que les confiere la misma ley para poder hacer cumplir las normas sanitarias sobre todo en el sector transporte si bien es cierto, se incide mucho efectivamente también en la proliferación de eventos bailables los cuales ya se han descontrolado totalmente porque ese tema de lo que denomina la zona Vox zonas preferenciales, etc. prácticamente es letra muerta en la práctica entonces, sumado a ello, tenemos aquí el tema del transporte a nivel local básicamente a nivel interprovincial, quieras o no, se cumple un poco más porque hay su tran, un control en la Panamericana la policía de carreteras pero en los sectores urbanos hacia San José, hacia Víctor Raúl, la Hidara Torre y el propio distrito de Chao las compis prácticamente ya han dejado de lado pues este tema del asiento libre y lo que es más, perjudicando también la economía de los mismos usuarios porque ellos cobran el pasaje ya a un nivel incrementado antes estaba 2 soles de Chao ahora está 4 soles, por ejemplo entonces, factores como este y también la actitud, por ejemplo, de los comerciantes el año pasado en plena, digamos pues esta situación de emergencia que era mucho más fuerte los comerciantes se sometían a las pruebas antes de ingresar al mercado a poder ejercer su labor hoy en día se ha perdido el principio de autoridad por parte del área correspondiente de la municipalidad ya que no ha habido esa respuesta ese interés de los comerciantes aduciendo que ellos tienen necesidades económicas y bueno, prácticamente solo un 25% según nos ha indicado se han sometido a las pruebas antígenas lo mismo o peor ha sido el caso de los transportistas imagínate que el miércoles pasado fueron convocados en la biblioteca municipal también para someterse a una prueba similar gratuita por cierto pero solamente acudió un transportista la verdad, entonces, todas estas demostraciones llamémoslo así, desafío a una pandemia que hasta ahora nadie sabe hasta qué nivel puede llegar es sorprendente y bueno y requiere ya aquí de una actitud de las autoridades locales que puedan establecer los mecanismos para que este decreto supremo no sea letra muerta en tal sentido para mañana se ha anunciado la presencia de la gerente regional de salud 8 de la mañana en la auditoria de la municipalidad provincial de Virú una reunión con las autoridades provinciales tanto de los entes municipales de los tres distritos como también por cierto de la policía nacional la subprefectura y otros actores sociales involucrados en esta temática mucho se hablaba de una probabilidad de retorno a las clases también en algunos sectores como han sucedido en Guadalupito ya en algunas instituciones de nivel inicial pero esto un tanto no sabemos cómo lo podrán tomar ahora las autoridades del sector de la UGEL Virú por ejemplo que también está convocada por cierto para mañana esta reunión y reitero esperamos con expectativa que se toquen los temas prioritarios y que realmente los compromisos que allí se asuman cada quien pueda llevarlos a la práctica que eso es lo principal y obviamente la actitud también del ciudadano que tiene que ir en coherencia para poder de esta manera controlar y que esto no llegue a mayores así es César definitivamente aquí se trabaja el binomio autoridad y ciudadano como tú bien lo recalcas mayor fiscalización mayor mano dura de parte de las autoridades que es su labor hacerla y nosotros como ciudadanos pues comprometernos más en seguir cuidándonos y sobre todo proteger a los demás finalmente César ¿qué nos puedes comentar de los avances del puente de Virú? que también el fin de semana hubo algunas situaciones de incomodidad por el congestionamiento vehicular sí solamente para cerrar con el anterior tema decirte que de acuerdo a la estadística que nos ha alcanzado el director de la red de salud del tema de contagios a septiembre a nivel provincial estamos hablando por cierto Viruchao y tanto salud como minsa teníamos solamente 15 casos al 10 a octubre se incrementó a 52 y al 11 de noviembre estamos en 97 casos de contagios de los cuales sí hay que decir que solo hay un paciente internado actualmente que se encuentra obviamente en observación en el hospital que tiene una capacidad para 14 camas el hospital minsa mientras que en esa luz se cuenta con las 40 que el año pasado los señores de la agroindustria con su aporte permitieron que tengamos también de algún modo esta muy buena infraestructura en lo otro porque también es un tema que el día de hoy ha sido tocado en sección de consejo esta tarde relacionado al tema de la situación que se vive en el transporte a raíz que si bien es cierto los trabajos obviamente todos estamos de acuerdo porque esto va a permitir ya que una vez terminado que se ha anunciado va a ser el próximo mes según la misma gerente regional de transportes ya tengamos una mejor fluidez en el tránsito las vías de comunicación alternas han sido el punto que no ha permitido que la dinámica que se pensaba a través de estos pases temporales pudiera haber sido la una solución por lo menos un paliativo se está haciendo unos trabajos desde la semana pasada entre las municipalidades con el apoyo también de la empresa privada con su maquinaria para hacer un mejoramiento de estas vías alternas que ya están en una parte final de un trabajo que va a permitir mejorar de algún modo pues que no tengamos como actualmente sucede en el puente de Virú se logró de que se reduzca el trabajo las horas de restricción que sea solamente de 8 de la mañana a 4 de la tarde tal manera de que en estas horas punta donde sobre todo los buses de las agroindustrias que transportan personal eran los que tenían mayores inconvenientes para retornar a su punto de origen de tal forma que actualmente ha mejorado podemos decir en cierto modo el tema de la transitabilidad en puente de Virú y la obra esperemos como lo han anunciado las autoridades pueda terminarse el próximo mes bien te agradecemos mucho César Desposorio desde Radio Estelar y formando para OPAO Noticias muy amable César como siempre muchas gracias a ustedes buenas tardes bien de esta manera culmina la presente edición nos despedimos ya de nuestros televidentes e internautas recuerden que seguimos en tiempos de pandemia no bajemos la guardia vaya a vacunarse use doble mascarilla lavado de manos y la distancia física que es muy importante gracias nos reencontramos el día de mañana muy buenas tardes Gracias por ver el video.